Hola, buenas noches, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. ¿Qué tal Efraín? Hola, ¿qué tal? Bien, con ganas. Muy bien, pues ahí tenemos una entrevista, le vamos a dar ya entrada. Tenemos una entrevista con Dani Gómez. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal estáis, Ángel Frenz? Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal la semana? Bien, hombre, con este lío que tenemos, no todos, esta situación un poquito complicada, que nos hace, bueno, que son un poquito más monótonas, ¿no? Pero bien, con suerte de salud bien y las familias, que es lo más importante. Así que por ahora, bueno, ojalá siga así y acabemos ya con todo. Nos estamos comiendo una, ¿verdad? Sí que es verdad, sí que es verdad. Sí, nos lo dicen hace un año que iba a ser, bueno, hace un año y un mes, lo que nos iba a tocar el año y después no nos lo esperamos. No, nada, nada, estas cosas, hasta que no lo vives, no te lo crees, ¿no? Es así, en verdad. Muy bien, pues nada, vamos a hacerte unas preguntillas. Perfecto. ¿Cómo entró el baloncesto en tu vida? Que me gusta empezar por esa. Pues jugando, yo creo, como la mayoría, ¿no? Jugando de pequeño, empezando pues de muy niño, empezó a jugar yo creo que con, no sé, bueno, 8 o 7 o 8 años. Y poquito a poco pues creciendo pues en categorías inferiores, pues una pequeña lección hizo que con 18, empecé a entrenar con 15, 16, lo típico que haces es entrenar y jugar a la vez, pero ya un poquito más serio con 18, 19 años. Que fue cuando ya me planteé seriamente, bueno, bueno, dejar de jugar y empezar solo a entrenar. Y al poquito, pues eso, a los 20, 21 me incorporé a baloncesto, a rodones, así que pues básicamente de jugador a entrenador. Pero muy, muy, muy pronto el cambio. Así que yo creo que como casi todo el mundo. Vale. O sea, que se fue tu, una lesión, parece muy de típico guioncillo de película. Sí, que verdad. Además, dar el salto. Sí, pero bueno, no iba para estrella, o sea, que no fue la lesión que digas. En el caso digo, mira, que iba a llegar a máximo nivel y me quedé, no, la verdad, pues bueno, nivel medio y bueno, hasta hace poquito que sí que me llamaba mucho la atención lo de entrenar. Ya me llamó desde los 15, 16 años y ya eso fue, pues digamos, lo que me llevó ya a tomar la decisión definitiva de irme al lado de los banquillos al 100%. O sea, empezaste, tu primer equipo fue, lo comentabas, compaginando un poquito, supongo que con niños pequeños, ¿no? Eso es, en mi pueblo que es Aranjuez, que es al sur de Madrid, pues ahí jugaba en el primer equipo, que era la primera nacional, que era una categoría menos de Eva, y en el equipo junior, y un poco estaba a la vez entrenando chavales pequeños, llevando una escuela, ese perfil de cosas. Y poquito a poco empecé a, o sea, fue el segundo año con un equipo cadete, fue muy pronto la verdad, porque era solo dos o tres años mayor que los chicos, pero... Pero ahí ya me llamaba la atención, un poquito más serio, canasta grande, y pues, como te decía, empecé a tener relación con Torrelodones con uno o dos años más tarde, y de ahí pues fue el salto a ese club. Bueno, Torrelodones, para la gente que no lo conozca, es una localidad de 27.000 habitantes, algo así, aquí en Madrid. Y bueno, llegó Ivo Simovic, y montó allí un tinglao con Nemanja, Jokanovic, Darko, bueno... Rajakovic. El Nemanja está en una universidad americana, Ivo también, Darko está en Memphis y Grizzly, los tres fueron compañeros de promoción mío, de entrenador. Fueron más mentores que compañeros, eso es. Y Davor está ahora en el sur de Andalucía, y Davor también fue uno de ellos que estaba allí, de los cuatro primeros balcánicos, digamos. Exacto. Y bueno, y ponen a Torrelodones en el mapa, por lo menos del baloncánico en Madrid y en España, porque claro, debe ser un club pequeñito, modesto, a estar codeándose con Madrid y estudiantes. De la nada, a menos. ¿Y cómo viviendo en Aranjo en Zacas en Torrelodones? Pues porque básicamente veía lo que estaban haciendo. Yo estaba ahora, ahí no estaba, estaba solo Ivo y Davor, no habían llegado ni Darko ni Neman ya todavía, pero yo ya vi que estaban haciendo algo diferente ahí. Yo tenía relación, tenía cerca Juan Labrada, pero en ese caso me apetecía ver qué era exactamente esto del baloncesto balcánico y cómo influía. Y en ese sentido fue lo que me llamó la atención para irme del sur al norte, directamente, porque era bastante lejos, estaba transporte público, era una hora y media, en coche casi una hora, 50, 55 minutos. Y fue eso básicamente, ver lo que era el baloncesto de Antugua-Yugoslavia, conocerlo y formarme en ese tipo de baloncesto. ¿Y cómo te puedes contarnos de ese proyecto un poco como un equipo de una ciudad relativamente pequeña que compita casi de tú a tú con gigantes de, bueno, de toda Madrid, de España, de Cantera, Madrid y estudiantes? El método. ¿En qué se fundamenta eso? Es el método. Ellos tenían, que yo creo que llevaban unos años por delante, que ahora yo creo que está más instaurada en España, la formación de jugadores. Cómo formar jugadores jóvenes y llevarlos a un nivel alto. Obviamente al principio era complicado porque, como te digo, no había materia prima, es decir, era difícil reclutar jugadores, porque envía nombre, después poco a poco se ponía el nombre de jugadores con más talento que ayudó, obviamente, a desarrollarlos. Al final, sin talento es un poquito más complicado. Y yo creo que es lo que decía el método, es lograr una forma de entrenar, con el trabajo individual, el desarrollo individual de los jugadores, a nivel técnico y sobre táctica individual. Y eso hizo que se pasara de no tener nivel, porque en realidad era un nivel muy, muy, muy bajo, a un nivel medio alto, que fue el salto. Y poco a poco, con el punto de traer más entrenadores, como fueron Darko y Neemann, y de traer un jugador con un poquito más de talento, se llegó al nivel que está ahora mismo Torre Rodones, que es compitiendo con las canteras ACB de tú a tú y ganando las canteras ACB, que es la realidad que tiene. Luego terminas de director deportivo allí, ¿intentaste seguir con el mismo proyecto? Dando continuidad. Exactamente igual. Sobre todo porque no sé si un defecto o una virtud, yo hasta el momento que había estudiantes, que empiezo a tener otro tipo de entrenadores conmigo, yo solo me formé con entrenadores balcánicos. Yo estuve con ellos cuatro, que eran mis mentores, y como decían ellos, yo por deformación profesional soy más de mentalidad balcánica entrenando que española. Es una realidad, es así. Porque claro, desde los 20 años allí, 11 años con ellos, no con todos cambiando, pero con traseo prefiero al final hacía que fuera uno más en la mentalidad, en la forma de entrenar y en el método. Por eso no me conozco ningún cambio, porque era lo que había mamado yo allí. O sea, que fue realmente continuidad 100% en ese perfil y sobre todo eso, dando mucha, mucha, mucha importancia, que es lo que siempre destaco, al trabajo de técnica individual. Que es, pues bien, hay ejemplos del perfil de, yo creo que pocos equipos tenían dinámicas que hay ahora de vuelvar con los colegios para tener entrenamientos por la mañana y poder entrar por la tarde con el equipo. Eso nosotros lo hacíamos ya hace 12, 13 años en Torre Rodones. Y eso, por ejemplo, no era muy, muy habitual aquí. Tentamientos propios de técnica individual de un entrenador y un jugador tres días a la semana, aparte entrenamiento de equipo. Y eso nosotros lo hacíamos al principio de allí. Eso da mucha, mucha calidad. Y sobre todo, pues eso, como es la forma de entrenar, la importancia de los detalles, la importancia de cómo construir un jugador desde la base hasta llevarlo a la élite o a tener las cualidades que necesita para estar en el baloncesto profesional o en el máximo nivel que él pueda. Y por ejemplo, en ACB, otras LEV o otras college. Pero eso es lo que ellos, pues, tenían muy, muy, muy claro y lo que yo he aprendido. Cómo formar un jugador desde la base hasta llevarlo a la élite en todas las franjas de edad que hay en cantera. Vale, bien. Y, bueno, ahora que tienes un poquito, supongo que conocerás más la realidad del otro lado del charco, digamos, y hablas mucho de, bueno, del método que se ve del baloncesto Terralodones. ¿Qué diferencias podría hablar un poquito en ese método? ¿En qué se enfoca entre Europa, España y un poquito Estados Unidos? Es diferente. Al final hay una, yo creo, una gran diferencia que es la calidad atlética que hay en Estados Unidos no la hay en Europa. Ahora un poquito más porque estamos, traemos talento físico de otros países, estamos viviendo de países africanos y eso hace que nos suba el nivel físico, pero el nivel atlético americano no lo teníamos en Europa, eso es una realidad. O sea, y al final allí, por ejemplo, a nivel de cantera no está tan especializado desde edades tan jóvenes como aquí. Eso no sé si es bueno o malo, pero hay como más multideporte hasta, digamos, 16 años, comparativa con Europa, que aquí los niños, ya lo sabemos, están ya en mini jugando y haciendo solo baloncesto, y que es bueno también, si no sé lo que es mejor o no, pero eso sí que es diferente, seguro. Y al final hay mucha cultura allí dentro del país, es un país grande y hay mucha cultura del deporte y del baloncesto, y eso hace que sea solo por número de practicantes salgan jugadores, eso es una realidad, eso unido al nivel atlético y a la, como decía, a la tradición y a la influencia que tiene la NBA en todas las franjas de edad, hace que salgan jugadores de gran nivel. Lo que pasa es que esto que está pasando en Europa, ahora mismo que está más globalizado, como decía, porque hay más jugadores de diferentes países, están viniendo, se atrae más talento físico, etcétera, o sea, hace que estemos sacando cada vez más talento de fuera de Estados Unidos hacia Estados Unidos, como hay ahora. Y por eso yo creo que también la franquicia se vea como es normal, como es una organización internacional, porque la NBA aquí no es una organización global e internacional, hace que cada vez tengan que tener muchos ojos puestos fuera de Estados Unidos a nivel de jugadores. Muy bien. Y bueno, estuviste en una, con Portland, ¿no?, también, en un training camp y ¿cómo fue la experiencia? Eso es. Entonces, echaba una mano, de esto ya no era consultant, que son scouts no oficiales, para los países un poco de habla hispana, y ellos, pues, como un poco como premio también, porque al final era entrenador, querían que estaba llevarme de entrenador ayudante, pues, en la Summer League en Las Vegas, en el training camp, que es como, pues, eso, la pretemporada previa a la NBA. Incluso estuve en el primer partido en el banquillo con el head coach Terry Stotch, y eso fue como mi primera experiencia a nivel NBA. Y, vamos, fue, pues, es que no, no, pues, la palabra es como un sueño, porque es así, es verte allí, y, pues, yo creo que tenía ahí 27, 28 años, y encontrarte con los jugadores NBA, entrenando con Damian Lillard, con Sijema Colum, con este tipo de perfiles, pues, sobre todo, solo preparado para aprender lo máximo posible, para traerme a España el máximo conocimiento, y para disfrutar la experiencia. Y, vamos, para mí, pues, como primera toma de contacto, te ayuda mucho a conocer por dentro cómo funcionan las franquicias, cómo es el trabajo del día a día, el trabajo técnico, táctico, de cronoffice, y te da un punto de conocimiento de la diferencia que hay con Europa en ese perfil de los recursos que tienen, que aquí, pues, obviamente, poco a poco vamos, no sé, acercándonos, intentando estar a ese nivel, pero todavía, yo creo que estamos un pelín lejos aquí en Europa. Vale. Tuviste, bueno, como comentas, la suerte de, bueno, ya acabas de mencionar a algunos jugadores, pero ¿cuál fue alguno que te sorprendiera que dijeras, ostras, al margen de eso, de Lillard, McCollum? Bueno, aparte acabas de hablar, bueno, que estuviste con Terry Stott, que hablamos ayer un poquito de él. ¿Quién te impresionó? Mira, obviamente, jugando en la Summer League, jugamos contra David Booker, que no es por decir por qué estar en el centro, me impactó mucho. Tirando, valiendo hacia el caso. Sí, parece que es valiendo, pero es verdad, vamos a partir, fue el primero que perdimos, me acuerdo en esa, de las dos, en la primera Summer League, yo creo que fue. Y dije, claro, él venía de número 13, 14, y no venía de un número muy alto, y a mí me impactó muchísimo, que dije, ostras, este chico, que no era de las primeras filas de nombres, y me acuerdo que el carácter que tenía en la pista, en un partido de la Summer League, cómo celebraba, cómo competía, aparte de los puntos que metió el tipo de canasta, etc., fue uno que me impactó muchísimo, 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 y es que me acuerdo, que si lo digo después, y ha sido casualidad, porque yo en su momento decía, ostras, este chico, no sé, si es solo en la Summer League o cómo será, pero me impactó mucho. Y después, obviamente, Damian, aunque parece muy tópico, me impactó mucho. Es decir, un jugador de ese perfil, ver cómo entrenaba y poder tener la suerte de estar con él en pista, también en entrenamientos individuales, es, no sé la palabra, fascinante, el talento que tienen, la capacidad de trabajo, porque hay veces que se ve solo el talento, pero son hipertrabajadores, toda la mayoría o todas las superestrellas de la NBA suelen ser jugadores, que no solo es el talento que tienen, sino es la capacidad de trabajo, de sacrificio, de competitividad que tienen, que es muy impactante, perdón, pero es muy impactante y que muchas veces no se habla de eso, se habla solo de las canastas que meten, de que mete 40, 50, 60 puntos, y de eso no, y eso te impacta mucho, estén de estos jugadores, que ya siendo consagrados, no jóvenes, sigan estando todos los días allí entrenando, sigan trabajando, sigan teniendo la ambición de ser mejores, y eso la verdad es que te llama mucho la atención. Pero es que al final, si no echas horas, no llegas a la NBA, si es que es así. Sí, no, es así, aparte del talento. Obviamente, pero muchas veces da la sensación que cuando llegas, ya no necesitas eso, y a mí me impactó mucho, honestamente, Ángel, en el sentido que dije, ya es la superestrella del equipo, ya qué hace todos los días aquí, va a primera hora, pues como si fuera un jugador rookie, bueno. Y en caso ahora de Fénix, también, es decir, bueno, no sé si quiero hablar, pero el tema de Buke, Eito, este tipo de jugadores están, que son así un poco los referentes jóvenes, es que tiene una capacidad de trabajo, de sacrificio, y de autoexigencia brutal, brutal. Y una duda, comentas que estabas en los entrenamientos, tienes la opción de estar allí en entrenamientos con Portland, con Terry Stoss, entrenamientos individuales, ¿qué hay nuevo que hayas visto allí que digas? ¿Lo tengo que, alguna forma de meterlo aquí, qué no estemos haciendo aquí? Es, ¿sabes lo que pasa? Que no es como tal, ya mira, hay un ejercicio buenísimo, ¿no? Ya, ya, ya. Al final, los recursos que tienen, hacen que se sobredimensione la capacidad de entrenar. Es decir, que hay tanta gente alrededor de los equipos, ya sé, tanto Portland, cualquier equipo, que hace que la calidad del trabajo sea mucho mayor, en el sentido de que, al final, pues un entrenamiento, por ejemplo, individual, estamos hablando que era el entrenador que llevaba el player development y después dos o tres personas ayudando. Claro, imagínate las dinámicas de ejercicios que puedes hacer individual, puedes generar una dinámica como si fuera normal prácticamente de una situación real con un directo, un defensor, el defensor del balón, el defensor del bloqueador. ¿Sabes? Puedes simular situaciones reales como ejemplo de eso. Eso aquí, al final, no existe. Es decir, rara vez vas a ver un jugador entrenando individual con tres o cuatro entrenadores y así a todos los niveles. Al final, el staff es muy grande a nivel de vídeo, a nivel de análisis, que hace que haya también mucha información y mucha capacidad de análisis al momento, que hace que todo eso dé muchísima calidad a la toma de decisiones de los entrenadores, a los ejercicios, a las variantes que tienen que hacer, a ver dónde tienen que trabajar más o menos una cosa y esa capacidad hace que sobredimensione todo. Por eso, en ese sentido, a mí, cuando hay aquí, como pasa en Europa, que tengo la suerte de estar también en ACB, pero que no acabamos de la ACB siendo a priori la segunda liga del mundo, que sea por país, no hablo quitando la Euroliga, que no demos ese salto, ese salto de calidad de decir, no, es que en un staff ACB entre el prono office y la pista tiene que haber, no hablo de área médica, sino solo de entrenadores en sí o de área de baloncesto sin área médica, seis, ocho, diez personas. Y eso no es habitual. Es muy raro. Y en ese sentido, yo creo que tenemos en Europa y a nivel overseas, el baloncesto de fuerza de la región, ser ambiciosos, porque se puede, yo creo. Y da mucho valor y da mucha calidad. Tener uno o dos tíos solo para desarrollo individual de jugadores, tener dos tíos solo para vídeo y aparte tener los ayudantes y aparte tener el director deportivo y un par de personas que ayudan a la toma de decisiones y el director deportivo en base a nuestra estadística avanzada ahora que ayuda a la toma de decisiones, es necesario, porque si no, no se crece. Hay veces que a veces parece que crecer es poner más dinero en los jugadores y creo que hay que poner dinero en el desarrollo de los coaching staff y de los front offices y el área médica que entiendo menos, pero también, obviamente. Sí, pero al final, ya sabes, luce más un alero que te meta triple. Es así, es verdad. No, a corto plazo es mejor solución, claro, pero... Pero a medio largo, no, a medio largo hace te da calidad para que el alero que vas a traer puedas traer probablemente uno mejor si tienes gente que apoya esa toma de decisiones o tienes datos, gente que saque datos que apoye esa toma de decisiones. En el sentido, que podrás tener un rango de jugadores más amplio, por el cual tener un jugador un poco más barato y del mismo nivel y eso al final te lo da tener, como soy yo en el caso, que es front office, que no es pista, gente que está analizando el entorno, el mercado, los jugadores y viendo al detalle quién puede ayudarte. Al final, una persona, como es el caso de un directo deportivo, es imposible que diga eso, es imposible. Siento un poco la decisión de eso. Es imposible. Es imposible. Entonces, al final, esa inversión, digamos, te saldría rentable. Eso es lo que yo pienso. Mira, Obradoiro, que es un sitio que están dando pasitos hacia eso dentro de la situación económica, que obviamente no tienen millones de euros, pero ellos sí tienden a eso, pues poco a poco incorporando un perfil de una persona sobre estadística avanzada, un perfil de una persona para que ayuden en la toma de decisiones con todo este tipo de datos y eso hace que, pues bueno, dentro de Limitaciones intenta ascender hacia eso, hacia esa idea y creo que es básico, honestamente, ahora viendo por dentro como la parte de front office de un equipo de Neveas que es básico para Europa. Sí, estuvimos entrevistando a Frank Campa y nos estuve explicando un poco la metodología que tienen ahí en Obradoiro, y eso. Es espectacular, espectacular. ¿Sigues, Efren? Sí, continuamos. Luego, pasas a, del Banacesto a Terrerolodones, cambias a estudiantes, pero ahí, pues bueno, un poquito Cali Arena, llegas a un equipo ACB, llegas con, a ver si lo pronuncio bien, Alexander, dar SISIC. Bueno, entré primero, entré con Berrocal, y después con Jikic. Ah, vale, ya antes. ¿vives ya cambios de entrenadores? Sí, eso es la parte negativa. ¿Cómo viniste? Yo muy contento. Aprendí mucho, estoy muy agradecido a estudiantes, es decir, yo, pues bueno, tomé la decisión de irme a estudiantes, pero no por ninguna razón negativa, por la oportunidad de la NBA, pero estoy muy agradecido, estuve muy, muy a gusto, muy contento trabajando en el club, yo creo que ellos también valoraron y estuvieron muy contentos con mi trabajo, en el caso del primer al segundo año, fui el único que me quedé en el staff, de front office, de front office, de primera entrada de ayudante, y bueno, la parte es agradable, la parte de cambio de entrenadores, porque muchas veces, pues no, nosotros siempre queremos que vaya bien, tanto para el club, como para nosotros como entrenadores, y yo la verdad que, honestamente, he estado muy a gusto con todo lo que he estado, tanto con Berrocal, como con Jiggy, como muy poco con Zamora, porque hubo el COVID, pero bueno, también es verdad que somos amigos, es una relación personal, pero con ellos, a Berrocal no le conocí, a Jiggy personalmente tampoco, porque tenía muchos amigos en común, y yo he trabajado muy a gusto, he aprendido mucho de ellos, dos perfiles diferentes, al final, muy diferentes, entre uno y otro, a nivel de personalidad, y de dos formas diferentes, de afrontar o de encarar los equipos, pero las dos muy válidas también, que son diferentes, pero vamos, yo aprendí como decía mucho, y es verdad que bueno, en el problema de esos niveles, es que mandan resultados, 100%, porque creo que con los dos, si yo un buen trabajo, pero muchas veces, por razones externas, o que hay veces que no, lesiones, es que hay muchos factores no controlables, que hace que, que no, que los resultados no sean los esperados, y bueno, se toman de la regla las decisiones, que al final no tenemos margen, es muy partidario mantener los entrenadores, la verdad, pero bueno, se toman esas decisiones, que es así, y bueno, fue lo que fue, pero vamos, como decía, yo estoy muy, muy, muy contento, y trabajé muy a gusto, y aprendí mucho, y creo que aporte también cosas al club, así que vamos, una experiencia muy positiva. Sí, yo por ejemplo, en el caso de estudiante, que les veo que, tanto cambio entrenador no es bueno, tienes que mantener un proyecto, tanto, en mi opinión, vamos, yo creo que todos los entrenadores, pensamos lo mismo, claro. Yo soy entrenador, por eso no estoy trabajando de entrenador, pero soy entrenador, también entrenador, y estoy 100% de acuerdo contigo, creo que, que hay que intentar, obviamente, llevarlo por lo menos, hasta la última, hasta el último extremo, del proyecto, y que si hay un momento, que ya es insostenible, pues obviamente, tendrá que haber un cambio, pero, pero creo que, obviamente, los proyectos duraderos, o los proyectos, a medio, largo plazo, son los que, los que tienden a triunfar más, y esa es una realidad, y al final, es verdad también, que la otra parte es complicado, no ponernos en el tiempo, nervioso, hay mucha presión externa, de aficionados, de prensa, de las propias directivas, porque al final, lo que pasa aquí, es que hay un director, porque hay una directiva por encima, y ese tipo de situaciones, no ayudan, ayudan para, para mantener, un poco, entre comillas, la calma. Claro, y en el caso de estudiante, pues, como la, la afición lo vive con mucha pasión, pues, se cuesta, además. Sobre la mejor, o si no es de la mejor, nunca se puede decir la mejor, pero es una mejor, acciones, y gente que sigue al equipo, y que quiera estudiante, de verdad, es que al final lo que pasa ahí, es que la gente, sí, claro, claro, le quiere y le preocupa, y a otra, que es un poquito más, pues, bueno, la moda o del equipo, que gano, pierdo estudiantes, son gente que lleva toda la vida ahí, y que sabe de baloncesto, que hay muchas veces, para tontería, que tienen una, gente, no saben al nivel de los que estamos dentro, pero es gente que tiene un nivel de conocimiento, muy aceptable, es decir, y una crítica muy aceptable, no es crítica de que malos sois, o que, y eso hace que, que haya también, pues, sectores de la afición, que entienden de baloncesto, y que, y que aprietan más o menos, en ese sentido, pero bueno, yo la verdad que le deseo, ojalá de ver este año, se mantenga el equipo, o vaya bien, porque es un equipo que tiene que estar en ACB, por club, por tradición, y por afición. Está claro, y, bueno, entró, Zamo, de entrenador, Javier Zamora, y, y, bueno, muy poquito partido, llega el confinamiento, esa situación fue también complicada, ¿no? Sí, muy complicada, sobre todo porque, los dos estábamos muy unidos a Jikic, es decir, para Zamora coger el equipo, que esto no debería, lo debería contar, yo lo voy a contarlo él, pero, pero es así, para él fue duro coger el equipo, en el sentido de que no es, la típica situación, que el ayudante, tal, y te venga, que sal el primero, me meto yo, ahí fue, fue, fue duro, porque nosotros está muy, muy, muy buenas relaciones, muy unidos a Jikic, para nosotros que quita a Jikic, fue un palo, la verdad, Zamora tuvo cogerlo, pues, porque, bueno, la situación se dio, no había y tuvo, y era, pues, también un proyecto de club, de, que hizo un gran trabajo, para poder estar ahí, en esa situación, y la verdad, es que fue un palo, hemos dado mucha ilusión, de trabajar juntos, llevamos trabajando todo el año, como hacía con Jikic, y, pues, bueno, se paró por eso, y, ya no, yo ya, estoy fuera, en el sentido, ya no pude retomar este año, me parece, pues, no sea palabra injusto, no, pero, bueno, creo que un entrenador como él, que se ha apostado por él, desde, desde la cantera, porque es así, no es una persona, es alguien que ha apostado de la cantera, y que ha traído éxitos a la cantera, estudiantes, pues, lo que hablábamos antes, que no hayan tenido la paciencia, de aguantar una temporada, que tampoco estaba el equipo, ni mucho menos desahuciado, ni nada parecido, con muchos problemas de lesiones, de COVID y tal, pues, es un punto, decepcionante, ¿no? La palabra no puede ser decepcionante, porque, porque es alguien de la casa, ¿no? Y al final, que se vaya así, alguien que lleva tantos años luchando, para estar en esa situación, pues, de cara a los entrenadores jóvenes, que hemos estado ahí, pues, te, te, te quita un poquito la ilusión, ¿no? De decir, joder, macho, si a él no le aguantan, puf, ¿a quién van a aguantar? Y es ese punto, pero vamos, ojalá Zamora está en Menorca, no le va a ir bien seguro, porque son centrados de élite. Sí, de acuerdo. Al final, sí que parece que falta un poquito de paciencia, y un poco puede ser eso, la presión social, el equipo, a lo mejor, en cadena tres o cuatro, derrotas seguidas, y, pues, claro, el primero que cae siempre es el mismo. Bueno, eso es así. Y antes comentabas. Espera que en el caso de Zamora, por ejemplo, hubo un partido que falla en un último tiro, me parece que fue en San Sebastián, y que se hubieran ganado, seguro que no le cesan. Claro, eso es, estas cosas son así. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, como os decía antes, al final, si hay más gente trabajando, la toma de decisiones se apoya en más datos. En el sentido de que eres capaz de sacar, decir, mira, no, nosotros hemos perdido, no en caso de una canasta o no, es no, mira, porcentualmente nuestro equipo, nos faltan X puntos a nivel, pues como decía, de estadística avanzada, de impacto en el tiro, a nivel ofensivo-defensivo, por falta de jugadores, y si tenemos suerte, los jugadores vuelven, el problema de los entrenadores, que nos faltan X jugadores por esto, por esto, al final, si tú no eres capaz de tener gente que analice eso, porque tengas un front office con gente suficiente que pueda trabajar en eso, al final, aunque haya presión, pues mira, que los datos son estos, es decir, el problema no es ahora mismo el entrenador, en lo mejor en otro caso, es que el equipo, es que tenemos esta baja, esta situación, tal, 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 y se podría un poco justificar, ¿qué pasa? Que ahora, que un poco la toma de decisiones, en los equipos, está entre comillas, es muy subjetiva, ¿no? No objetiva con datos, y eso, es decir, el único complemento de datos es ganar o perder, básicamente, más alguna cosa más, pero es verdad que, por ejemplo, en NBA es muy diferente, porque hay un análisis mucho, mucho, mucho más profundo de las victorias y de las derrotas. Bueno, justo comentabas el caso de Obradoiro antes, Obradoiro vuelve del, bueno, de un caso de COVID, pierde siete seguidos, creo que son, y bueno, sin embargo, aguanta, y al final, lo que comentaba Ángel, al final, uno a dos canastas, y luego gana dos seguidos, por uno a dos canastas, que te cambian. Eso es, al final, exactamente. Obradoiro lleva diez años, con el mismo proyecto, mismo entrenador, mismo director deportivo, al final, te roban jugadores, pero tiras de esa idea, trabajas, bueno, no sé, quizás es un poquito más. Son todos muy buenos, que eso también es un factor importante. Claro, claro. Y bueno, pero bueno, es un poco la idea de... Como los ayudantes, como el director deportivo, son todos muy buenos, y han encontrado una forma de trabajar entre ellos, han perfeccionado, que a mí lo que más me ha gustado siempre de Obradoiro, es cómo han ido mejorando lo que han ido haciendo, en el sentido de que no se han quedado estáticos, han ido cada año intentando mejorar su forma de fichar, su forma de desarrollar jugada, a todos los niveles, su forma de... su trabajo táctico, cada año lo mejoran, y después puede funcionar un año, porque no aciertas con los jugadores, porque eso muchas veces al final, como es una ciencia exacta, que es bonito de esto, pero ellos sí que intentan crecer sobre eso, y a mí eso me parece sublime, la verdad, que me parece muy meritorio. Bueno, nos has hablado un poco de, bueno, de entrenador, de lo que te gusta, un poquito de técnica individual, que te gusta, bueno, queríamos saber un poquito, esas cualidades que te gusta trabajar más específicamente, y si han evolucionado un poco, aparte, cuanto a la influencia de diferentes sitios, de sitios que has trabajado, y ¿cómo ha cambiado? Sí, mucho, mira, como decía antes, la filosofía, que es la que más años he estado, en la, pues un poco, la balcánica, o es Chuboslav, encima la, un poco tirando a clásica, en el sentido que son la vieja escuela de, de entrenadores, porque todos los que vinieron a Torre, tenían una influencia, mucha influencia, de la vieja escuela de Estrellas Rojas, de Bosa, de Marisela, de muchos, muchos entrenadores de nivel, y es, como os decía antes, eso es muy basado en los detalles, y en la, y en la repetición, llevando al, 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 al detalle al extremo, en el sentido de, el balón va aquí, con esta posición de manos, con esta posición de cuerpo, con este peso del cuerpo, y según vas avanzando, vas, lo que es más importante, yo creo, vas viendo el equilibrio entre, la importancia de los detalles, que en edades menores es mayor, y según va evolucionando, encontrando el equilibrio, con la efectividad, que tiene que tener el jugador, en sentido a lo mejor, pues mira, según va avanzando, tenemos que trabajar, mucho más específico, determinados movimientos, porque son con los que metes canasta, y pues llega un jugador, ya con 20 años, y no puede pretender, que el balón lo llegue, cada vez a la cadera, con este ángulo, con tal, porque no tienes tiempo, para dedicarlo en eso, es dedicarlo en el tablero anterior, por tanto, tienes que focalizar un poquito más, cómo exprimir los detalles, en movimientos, que para él sean más eficientes, es decir, vamos a trabajar estos tres movimientos, los tres aspectos, al detalle, que son los que te generan puntos en la pista, porque al final, vive de esto, y tienes que ganar dinero, y tienes que ir mucho más, hacia la eficiencia, por encima de la, digamos, del rango de técnica, o del espectro de técnica individual, que tiene que tener, y a eso, le tienes que sumar, como decías antes, la capacidad atlética, eso condiciona al juego, y no el jugador, que levanta un palmo del suelo, que un jugador, que se levanta un metro y medio, eso es así, es decir, no tiene absolutamente, un paso medio metro, que se levanta, porque eso hace, que determinados gestos, cambien, o que tengas que, dar mayor énfasis, en determinados aspectos, porque necesita, por ejemplo, si no se levanta mucho el suelo, proteger el balón, para que no le taponin, y a lo mejor en el caso, de un jugador que se levanta, y siempre finaliza, por encima del defensor, tienes que trabajar un poquito más, o dar más énfasis, en aspectos del último gesto, o de la capacidad, de llevar el ángulo del balón, de arriba hacia abajo, porque estás en un ángulo, mucho mayor, que un jugador que salta menos, tanto con todo eso, tienes que ir adaptándolo, porque cada jugador es diferente, y eso es lo bonito, es ser capaz de ver un jugador, y decir, a ver, no tan joven, sino ya con 19, 20 o 25 años profesional, y decir, que trabajo contigo, que a ti te ayude, de verdad, que puedas mejorar, y te dé, cuatro puntos más, en los partidos, es que esos cuatro puntos, igual en medio millón de euros, y eso es un poquito lo que tienes que evolucionar, o lo que tienes que ir variando, leyendo, de cantera profesional, y dentro de profesional, con las características que tiene cada jugador. y te voy a hacer una pregunta, cuando sale un chaval joven, tú, bueno, ¿qué opción ves mejor? ¿Que se quedan trabajando en un equipo ACB, o ir a una universidad americana? Mira, el otro día me preguntaron algo, que es si va muy pronto, va del estilo muy pronto, los jugadores a la NBA, o yo creo que depende de cada jugador, depende del equipo ACB en el que te quedes, depende del programa de college al que vayas, y depende del tipo de jugador, quiero decir, si vas a un programa, el caso es Santiago el Dama, que le conocéis perfectamente, y sabéis, conocéis a Ivo, pues creo que en su caso fue una, por ejemplo, una buena decisión. ¿Por qué? Porque fue a un programa en el que había un entrenador que es capaz de desarrollar su juego, y de prepararlo para ir a la NBA, y su rol le permite desarrollar ese juego, tiene espacio para aplicarlo en pista, para ser importante, para tener un rol importante, y para tener un showcase o exposición de cara a la NBA. Por lo tanto, en ese caso, creo que es una decisión. ¿Qué pasa? Que en ACB podría haber sido mejor, pues no lo sabemos. Igual va a un sitio en ACB, y juega 2,2 minutos, y encima el trabajo del cuerpo técnico no está focalizado en el desarrollo del jugador, que pasa muchas veces, está mucho más focalizado en el trabajo táctico del equipo, en el scouting, etc., y hay veces que no se focaliza mucho en querer el desarrollo del jugador. Y en otro caso, puede ser como Don Seeds, que se tiene que quedar aquí. ¿Por qué? Porque es una superestrella, ha tenido hueco en el Madrid, le han desarrollado bien, y eso le da todo eso. Si se ha desarrollado, tiene el escaparate de la Euroliga, está jugando al máximo nivel, porque al final sí que es verdad, que jugar Euroliga y jugar goles no es el mismo nivel, esa es la realidad. Tenía minutos, y encima estuvo en el escaparate más grande, fuera de NBA, que era Euroliga en este caso. Por lo tanto, cada jugador es diferente. Por eso, por ejemplo, esos dos casos son completamente diferentes y me parecen los dos acertados. Lo primero es cuando te equivocas, tanto quedarte en ACB o en cualquier club profesional o ir a college, y no es donde tienes que estar, porque no te desarrolla, porque no tengas minutos, porque no son las expectativas que cumple, porque no te prestan la atención, muchos factores. Por eso es importante que la decisión no sea por ser, en ese sentido, o por tomar, no quiero college, porque sí, que tenga fundamento, que donde vayas sepas dónde vas realmente, no ir por ir por un hombre o porque sea un college o porque te ha dicho entrenador que bueno eres. Y eso creo que es un poquito lo que debe marcar la decisión de los jugadores de quedarse o irse. El plus que hay, obviamente, college, que es para una tontería, pero es muy importante, que es una realidad, es estudiar. Eso parece una cosa un poquito, porque está hablando de jugadores como Aldama, como Don, sí que son jugadores que van a jugar profesional, pero hay otros chicos que están ahí, ahí, te quiero tener una beca de visión uno o estar aquí en una ACB pero va a estar cedido en LED. Es profesional, pero no 100%. No tener un contrato en ACB de dinero, que sí, te hago tres años, pero con poco dinero y te cedo y tal, en ese caso, en el otro lado te dan una carrera universitaria. Bueno, y hablabas ahora de la decisión de quedarse o irse, ¿cómo surge la oportunidad de irse a los Sons? Bueno, ahí cambiaron el staff, el front office entero y entró James Jones, tirador, el famoso tirado de Miami. Entró hace un par de años en el front office, pero bueno, cuando sale el GM le dan la oportunidad a él de entrar de GM interino, que eso fue hace una temporada y media y ahí pues hubo muchos cambios y la temporada, pues la del COVID anterior, en el que estaba estudiante en la última, yo no tuviera nadie internacional. Ahí ese año estaba Darko, ayudante del equipo y le preguntaron a él, básicamente, quién veían que podía ayudar a nivel internacional. y pues por la amistad y por saber cómo trabajo, etcétera, le digo, mira, Dani está en el entrada de ayudante, o cual no quiere, pero bueno, hablar con él. Y de ahí vino, pues un poco unas conversaciones informales, algún par de, bueno, varias entrevistas y con eso, pues todo esto ya está temporada acabada. Estamos hablando que esto fue ya cuando empezó el contacto ya estaba suspendida la Liga CB, por abril, finales de abril, una cosa así. Empezaron los contactos, todo fue seguido y me ofrecieron, cuando me suspendía la Liga CB, o sea, al poco tiempo me ofrecieron el puesto de trabajo. Y ahí estudiantes estaban todavía paralelamente formando el cuerpo técnico año siguiente, a priori querían contar conmigo y bueno, cuando pasó esto me ofrecieron el puesto de, pues todo, yo un poco el scout internacional de Félix Sanz. Pues bueno, dudé porque no era la pista, pero por otra parte no dudé porque obviamente es un trabajo full time en la NBA y es otro, pues bueno, me quedé que yo lo que pensé fue no puedo, no puedo quedarme sin probar esto, aunque no sea pista. Y bueno, es muy bonito, es baloncesto, obviamente, al tener baloncesto, es analizar jugadores, es un poquito más enfocar la toma de decisiones, pero vamos, estoy muy, muy contento, la verdad, que no esté en la pista, estoy muy contento y muy ilusionado y trabajando muy a gusto y vamos, ojalá dure mucho. Perdón, que lo tenía muteado. Ahora. Es por no dar ruido. Eso es. Digo que, ¿cómo es tu día a día? Ahora es raro, normalmente este trabajo se viaja mucho, es lo que tiene, bueno y malo, para mí ahora es bueno, pues parece muy interesante y tengo muchas ganas. Este tipo de trabajo estás viajando, estás mucho allí, pues, como gastas tiempo allí también, pues viendo college, viendo al equipo, viendo la GD y después, obviamente, por el resto del mundo, pues viendo jugadores y también ellos normalmente vienen aquí a hacer giras y tienes que daros a ver a los prospectos, a los jugadores profesionales que nos puedan interesar para incorporar, pero eso es una situación un poco, esa es la normal. Ahora en este año, que es el que me ha tocado, pues viendo la realidad es viendo muchos partidos, con muchas reuniones online para analizar jugadores y siguiendo todo el baloncesto a nivel, pues lo que tiene esto, que es bonito y en mi pronofis es un poco así, que seguimos, entre comillas, tengo que seguir todo en el sentido de que aparte en NBA, obviamente que lo vemos porque es imprescindible saber el perfil del equipo, de los jugadores, el estilo que tenemos para ver qué jugadores podrían encajar, pues veo este año poco porque ha habido poco, pero veo mucho college y sobre todo, obviamente, internacional, jugadores tanto para el draft como para la manoeuvre para posibles incorporaciones para el equipo fichado directamente, no a través del draft, por lo tanto, el día a día son reuniones, un poco de cambio de horario, estamos ahora a nueve horas, eso también, pues siempre te dije a por la noche muchas veces, etcétera, y eso, viendo partidos, haciendo informes, teniendo reuniones y consiguiendo obviamente información personal de jugadores, ese es un poquito el perfil, sin viajar, optimiza mucho más el tiempo, estás siempre en casa, viajando lo justo, un poco por aquí, por España, pero poco, pero claro, se hace un poquito más pesado porque no ves partidos en directo, pues ahora no podemos y no tienes el puntito este de moverte que siempre da también un poco de vidilla, así que bueno, ese es el perfil al mismo de vida hasta que puedo ir allí, que será, pues yo creo, eso para playoff imagino que ya si va todo normal y da la autorización, podré ir para allá a pasar, pues no es eso. Has comentado que te, bueno, que es un gran entrenador que te gusta centrarte un poquito en la técnica individual y has trabajado, has tenido la opción de trabajar con grandes talentos a nivel individual, ACB, a nivel incluso Euroliga, jugadores de NBA que has comentado antes, todas esas experiencias de estos años te ayudan un poquito a la detección de talento, a esas piezas que buscáis un poquito. Seguro, sí, yo que mira, la parte de entrenador te da dos cosas, una, la parte como decías de desarrollo individual hace que tengas el ojo educado, digámoslo así, para detectar, uno, posibles situaciones que digas, vale, mete, pero ves determinado aspecto que sabes que son difíciles de mejorar y porque hay determinados aspectos individuales o detalles que sabes que son más fáciles y que son más difíciles de mejorar y a lo mejor alguna cosa que a nivel visual dices, ¡Bum! ¡Qué mal voto! ¡Qué mal tira! O que hay algún aspecto raro pero sabes que eso es relativamente fácil de aprender o de mejorar y otros que son lo contrario que dices, esto no lo va a tener nunca y con eso tienes que saber por mucho que entren y que le trabajemos no lo va a mejorar y eso te da ese punto de reconocer pues eso, la facilidad o dificultad de mejorar un aspecto técnico y sobre todo también la proyección, ser capaz de ver un jugador con los gestos con el perfil que tiene sin estar formado un jugador joven pues ver qué potencial puede tener si se cree que tiene potencial para desarrollar técnicamente su juego o no y la otra parte creo que es muy importante que yo creo que a nivel que lo que me da pues un blues y que también Feni le dio mucha importancia porque quería un perfil así es la parte táctica al final haber estado en el entorno profesional que ellos querían eso alguien que tuviera habido estar en el entorno profesional de entrenador hace que pueda poner las piezas a nivel táctico quiero decir al final reconocer tácticamente un equipo te ayuda a saber cómo ese jugador está jugando en ese sistema y cómo podría encajar tácticamente nuestro sistema eso muchas veces no se da importancia porque es verdad que hay mucha nivel de scout y pronuncia hay gente que no son entrenadores no han sido y esto sí que te da un plus en el perfil este de reconocer de decir pues mira un determinado estos hacen determinadas defensas de bloqueo directo que para el jugador grande que nosotros queremos por ejemplo no encaja mucho con la nuestra y podría tener problemas y necesitaríamos un periodo de adaptación o el tipo de rotación defensivo o el tipo de sistema ofensivo donde cargan más hacia qué tipo de bloqueos directos o no con qué tipo de bloqueadores todo eso hace que puedas un poquito ver cómo encajaría ese jugador a nivel táctico en tu equipo y yo creo que como entrenador también es un plus importante ser capaces de reconocer eso bueno ya para ir terminando y no entretenerte más que digo que los fans este año van con un tiro ¿no? pues vamos estoy no me puedo quejar honestamente estoy muy contento sobre todo porque ya no es el hecho de ganar partidos un poquito un poquito ganamos en Milwaukee Philadelphia jugamos seguido en Casa Boston que fue lo implicado pero es que es como como lo que ha conseguido Monty de construir en el equipo quiero decir construir esa mentalidad ganadora esa química entre los jugadores esa capacidad que para mí es muy difícil de ver competir todas las noches y a mí ese punto me gusta me hace disfrutar como el equipo crece como tener a Chris Paul ha hecho que que todo el equipo sobredimensione lo que los jugadores así que haya sobredimensionado todo lo que tiene alrededor a nivel de jugadores Cam Johnson Michael Bridge Booker Ayton y la verdad es que vamos estoy contento porque creo que Phoenix ya se lo merece la franquicia lleva tiempos un poquito sin estar a ese nivel porque el grupo se lo merece porque la suerte de ver también online los entrenamientos y hablar con el staff y tal y solo dicen palabras buenas del grupo de los jugadores de la ambición que tienen la capacidad de trabajo y porque disfruto viendo los partidos es que lo digo honestamente es que me gusta ver nuestros partidos me gusta ver me gusta ver cómo jugamos me gusta ver cómo evolucionan nuestros jugadores me gusta mucho el equipo obviamente en el futuro si sigo muchos años pues habrá periodo porque es así en la NBA que vas un poquito más en dinámicas hay veces que están mejor otras peor pero ojalá lo hagas seamos capaces de dar a esto y bueno pero aparte así obviamente por Monty por James Jones que incorpora a Monty como entrenador y ha sido capaz de atraer a todos estos jugadores con talento y vamos estamos yo creo que todos muy 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 contentos con mucha ilusión de finales de temporada y de playoff y bueno de esto nunca se sabe muy buenas plantillas y ojalá en el final y el final da una dimensión extra un salto más al equipo y que es muy bueno es decir esto al final y James Jones fue el que trajo a Ricky también y fue salió el peor fichaje de estas historias que salen en los análisis del fichaje de la temporada hizo un temporadón y que ayudó mucho a construir estas bases del equipo porque saben esos cuatro mismos Bridge Cam Johnson y Tony Booker estaban y Ricky ayudó lo que pasa que al final yo creo que Chris Paul por experiencia por años en la liga por su capacidad fuera de la pista y muchas veces por el respeto que le tienen los propios jugadores sabes yo creo que le ven como a mí que a lo mejor le veía le tenía mucho respeto y veía más de tú a tú a Chris Paul yo creo que le ven como un entrenador es decir le ven como como un mentor para ellos es alguien que les guía les da consejos y todos le tienen vamos el pedestal y creo que en ese sentido pues nos nos ha ayudado a crecer un poquito más que a lo mejor podría haber sido con Ricky también eso nunca se va a saber pero en este caso como es ahora la situación que es Chris Paul no nos se ha visto lo que nos está dando al punto de asistencia y de como decía antes de ayudar a crecer al equipo y de darnos ese punto de mentalidad competitiva ganadora de madurez en el equipo y de liderado que es el típico jugador que te cambia una franquicia al final como Lebron Chris Paul es que lo es es que lo ha hecho donde ha ido obviamente los grandes y atléticos tienen un plus más porque es una realidad desde al final un atletico como Lebron Joe Embiid Jokic los grandes tienen un punto más de impactar en el juego eso es así pero hay jugadores pequeños como Stephen Curry con el tiro o Chris Paul en este caso con los Playmaking Skills que se dice mucho te cambia todo te lidera si los jugadores están en el perfil de querer que les lideren como es el caso porque es un perfil joven no hay lucha de egos tanto él como Jay Crowder nos dan ese puntito para que Phoenix no pueda pueda competir y pueda estar en el nivel que está ahora ¿Alguna pregunta más Efraín? No, nada más un poquito si dentro de todos esos partidos que ves un poquito centrando la mirada en eso aparte bueno yo un punto que veo muy complicado es no solo ver el jugador si no lo comentabas lo que hasta dónde puede llegar el jugador que es un poco a lo mejor hay un jugador que tiene un muy buen nivel con 18 años pero dices hay cosas que se van a quedar aquí porque a lo mejor destaca por el físico a lo mejor y sin embargo hay otro que dices bueno este le mejoramos estas tres o cuatro cosas tiene un buen salto y va a llegar a más aparte de toda esa visión y ese cálculo complicado te da tiempo para disfrutar como aficionado de lo largo de esto Hay veces que me obligo a ver partidos sin nada en el sentido de verlo con una Coca-Cola o con así para porque normalmente siempre que veo partidos estoy tomando notas o si no estoy haciendo el ricor pero hay veces que digo si es un partido que quiera ver que sea parte de mi tiempo libre y que no haya y que no tenga que ver a un jugador en concreto por nada pues sí que intento verlo un poquito más como aficionado pero es difícil ya porque encima ya tengo la tara de entrenador y ahora de scout tengo las dos juntas y si no estás viendo tácticamente qué hacen a nivel ofensivo defensivo analizándolo en la cabeza estás un poco individualmente viendo eso es difícil pero sí que me obligo a veces a ver partidos sin libreta entre comillas sin tomar notas sino disfrutando del partido en sí de victoria o derrota porque conoces eres amigo de alguno de los entrenadores ese tipo de algún jugador porque le contes ese tipo de cosas y eso también pues sí es que al final el problema que tiene esto es que es tener que tu trabajo sea tu hobby es para mi pareja no es muy bueno para mí es fantástico pero eso es lo único malo Muy bien Cerramos ya Efren Sí Sí porque nos estaríamos preguntando toda la noche Pues nada Dani muchas gracias por haber pasado por el canal y que ha sido súper interesante Agradecer bueno sobre todo felicitar por esta iniciativa que al final es necesaria es que muchas veces siempre tenemos nosotros me he pasado como entrenador y más joven y tal pues un poco el puntillo este es que tiene que quiere conocer más gente en el baloncesto o preguntarle y muchas veces no tienes acceso a eso y no puedes si esto ayuda yo un poquito a visibilizar y a que la gente pueda que quiera como aficionado o como futuro profesional que quiera que puedan que puedan ver pues estos caminos muchas veces pues eso cuando estás estando en la NBA a veces lo pienso digo hostia no hay alguien que hubiera estado consciente del COVID lo mismo cuando tenía 18 años empecé que iba a estar en la NBA dentro de unos años y digo imposible pero bueno muchas veces estas cosas pasan y sí que es verdad que ayuda a visibilizarlo y que se vea que es una cosa relativamente accesible no es nada fuera de lo normal y que es muy común en el sentido pero hay que ser bueno y trabajar mucho también no como los cuadros hay que trabajar mucho seguro trabajar mucho seguro claro claro muy bien muchas gracias muchísimas gracias Ángel Fren agradecemos esa accesibilidad y bueno todo eso que los chavales vean esa cercanía y bueno con mucho trabajo y aptitudes también se puede llevar eso es muchas gracias muchas gracias un saludo fuerte un abrazo chao bueno para terminar os dejamos aquí nuestra dirección de correo electrónico el twitter todas estas cosas por si queréis enviarnos o consultar o hacer preguntas para otros programas y nada espero que os haya gustado mucho el programa y a mí me ha encantado y nada hasta el próximo bueno la próxima semana tenemos jueves un programa de la NBA y creo que ya entrevistas hasta entonces no vamos a hacer ninguna de momento que tenemos llevamos ya muchas estas semanas venga muchas gracias hasta luego hasta luego chao chau 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 Amén.